Quillo, ¿que te vas mañana? ¿Que te vas? ¡Left! Sí ¡Left! 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 ¡Londra! ¡Alvaro! ¡Hola! ¡Mira! ¡David es muy malo! Un brindis por el chabal, ¿no? ¡Pasta ahí! 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 ¡Por Felipe! ¡Por Felipe! ¡Pasta ahí! ¡Yo es que tengo que brindar individualizadamente! ¡Pasa ahí! ¡Ey! ¡Y yo! ¿Tú sabes que cuando llegue a Brasil ya no está, ¿no? en español. En inglés. Cuando llegas a tu país no existe. Cuando llegas es otro país. Ah! Sí, 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 sí.